Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com y vamos a hablar hoy de otro tema relacionado con estos últimos podcasts que hemos ido poniendo. Vamos a hablar de algo relacionado con el coronavirus, algo relacionado con el teletrabajo, algo relacionado con lo de tener tu propio blog y con lo de monetizarlo. Y es que la verdad que después del último podcast de monetización, de cómo monetizar el blog, he tenido muchísimas preguntas que me preguntaban pues ya lo típico, ¿no? Que si vas a poder dejar de trabajar y dedicarte solo a vivir de tu blog, que cuánto tiempo se tarda en poder ganar un sueldo a través de tu blog. Bueno, vamos a ver estas preguntas y muchas otras en el podcast de hoy. Pero antes, ya sabes, en EvitaLacrisis.com puedes ahí tener todos tus cursos, vídeos, tutoriales guiados paso a paso sobre cómo mejorar tus finanzas personales, obtener educación financiera y la opción, la opción que es una opción más de poder emprender online para mejorar tus ingresos y tus finanzas personales. Pero ya sabes que esto es simplemente una opción. Si tú simplemente quieres mejorar tus finanzas personales o tu educación financiera, tienes todo lo necesario en EvitaLacrisis.com Y también, pues si quieres emprender tu propio negocio online, también lo tienes todo ahí. Un todo en uno. Ideal. ¿Qué más se puede pedir? Y todo ello por 10 euros al mes. Si es que está, vamos, regalado. Bueno, vamos con el tema del día. Como te decía, el tema este del coronavirus ha hecho que muchísimas empresas, muchísimos negocios hayan tenido que cerrar, hayan tenido que echar el cierre, unos temporal, otros para siempre. Ha habido muchos dramas, ha habido muchos ERTE, ha habido gente que está en casa que no cobran, gente que no puede trabajar, emprendedores, autónomos que no pueden trabajar por el tema del confinamiento. Y esto ha hecho que, bueno, que muchísimas empresas empiecen a plantear algo que ya en otros países es más del día a día y es lo del teletrabajo, lo de pasar tu empresa, tu negocio, a digital, lo de virtualizar tu empresa. En el blog, perdón, en el último podcast os comentaba esto de la monetización del blog y he tenido, como digo, muchas preguntas. Mucha gente me dice que si pueden vivir de su propio blog, que si cuánto tiempo se va a tardar. Vamos a ver. Esto es muy relativo. Todo depende. Depende de lo que hagas, de cómo lo hagas, de cuándo lo hagas, de todo. Pero te puedo decir que hay muchísima gente ahora mismo viviendo de sus blogs. No es algo, pues eso, descabellado. Hay muchísima gente viviendo de sus blogs. Hay muchísima gente que tienen negocios añadidos. Ya sabes que siempre te digo que el blog tiene que ser tu campamento base, tu base de operaciones, de donde sale todo. El blog no solo lo tienes que hacer con la idea de monetizar. De hecho, la mayoría de la gente que ha empezado un blog lo ha hecho para divertirse, que es como tienes que hacer las cosas. El blog realmente se puede monetizar, como te comenté en el último episodio, pero realmente no es el fin último. El blog es, pues eso, nuestra base de operaciones de donde va a salir todo. Es donde está nuestra marca personal. Es donde explicamos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y, por supuesto, pues también puedes vender productos, servicios y todas las otras formas de monetización que te comentaba en el último podcast. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en conseguir un sueldo? Porque ya hemos visto que sí, se puede, se puede conseguir. Bueno, pues una vez más depende. Si haces las cosas bien, en unos seis meses, un año, podrías estar viviendo de tu blog. Pero yo siempre os recomiendo tener esto como un plan B, ¿vale? No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Igual que lo aplicamos esto a nuestras finanzas personales, lo tenemos que aplicar a nuestro negocio online y a nuestras fuentes de ingresos. Pues ya sabes que siempre te digo que tener una sola fuente de ingresos es un suicidio. No puedes tener un sueldo nada más porque el día que pasa una crisis como esta y hay un ERTE o te despiden o te mandan a casa sin despedirte, pero también sin cobrar porque no estás trabajando, pues claro, se te ha secado todo. Ya no tienes otra fuente de ingresos. Por eso siempre os digo que tenemos que tener fuentes de ingresos alternativas. Y en evitalacrisis.com te comento muchísimas. Un montón de fuentes de ingresos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Y es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando quieres empezar a ganar dinero a través de Internet y cuando te planteas cuánto tiempo vas a tener que estar hasta que puedas tener un sueldo. Bueno, pues tú empieza a hacer las cosas hoy mismo, empieza a hacerlas con cabeza, monta una estrategia. Tienes en evitalacrisis.com, perdón, pero no es tema de promociones, simplemente porque además esto es gratuito, lo tienes ahí en el blog, un montón de técnicas, estrategias, formas de monetización, fuentes de ingresos alternativas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Y esta es la cosa, que pases a la acción, que no te quedes en el, pues bueno, qué bonito, qué interesante, algún día me pondré. No, no, empieza a hacerlo hoy mismo, antes de mañana a las 11 de la mañana, lo que os digo siempre. Y así empezarás a generar esa fuente de ingresos, primero ganarás poco y luego ganarás más. Porque fuentes de ingreso en Internet, negocios online, que podemos hacer, hay muchísimos. Uno de ellos es el blog, como te comenté, pero también podemos tener una tienda online y vender productos, servicios, propios o ajenos. Podemos vender productos de afiliados, podemos vender productos de Amazon, podemos vender de todo. Podemos vender nuestros servicios, podemos vender consultorías, podemos vender clases online, podemos vender lo que sea que te dediques, cualquier cosa, vamos, casi cualquier cosa. Pues ya sabes que yo, por ejemplo, mi trabajo es en el Suma 112 y ahí obviamente tengo que estar en el domicilio del paciente o en el sitio en el que sucede el accidente o la catástrofe o la situación que nos requiere. Entonces nosotros vamos a atender in situ con nuestra uvimóvil y atendemos al paciente allí donde nos necesitan. Y esto obviamente hacerlo online pues no se puede. Pero por ejemplo tengo un compañero, un médico, que además de estar en el Suma 112, como no es que tengamos un sueldo demasiado amplio, pues él trabaja también en un par de clínicas privadas haciendo consultas normales, pues como las del médico de cabecera, pero privadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le he planteado un tema, una opción muy interesante, que además pues está cada vez más de moda y una vez más viene el hilo de lo que íbamos a hablar hoy. El tema de la virtualización de los negocios. Bueno, pues este compañero, ya si algún día acabamos de montar esto, ya le traeré, le haremos una entrevista y así le podéis conocer y conocer su punto de vista y todo. Le he planteado que empiece a dar consultas a través de su página web. Él está, vamos, yo le estoy montando una página web, es un amiguete mío, y le estoy montando una página web para su marca personal realmente, para, pues eso, como médico, con sus experiencias, sus artículos de medicina, científicos. Es un médico que además está muy, muy, muy metido en redes sociales. Es un médico bastante, bueno, además es un, no solo eso, sino que también el primer libro que escribí, el de Crónicas Sumarias, que tenéis en Amazon, ya lo sabes, Crónicas Sumarias con dos M de Suma, lo escribí con él y otra compañera. Bueno, pues le he ofrecido, vamos, le he planteado la opción de que además en esa página web pueda dar consultas, consultas médicas, consultas a través de Skype, Zoom, hay 100.000 formas para hacer consultas online. Tanto una consulta puntual como, pues, pagar una membresía. Ya sabes que algo que está funcionando muy bien cada vez más últimamente es el tema de los membership sites. Tienes varios ejemplos que conoces, pues como Netflix, como Disney+, hay un montón que están haciendo, pues, eso, un membership site, un pago recurrente todos los meses y a cambio de eso tienes unos servicios, unas opciones. Bueno, pues eso es otra opción que le estoy planteando a este compañero y la verdad que de momento le interesa. Vamos a ver si lo montamos y qué tal funciona. Y bueno, pues ya os digo, si lo montamos, funciona y tal, le traeremos aquí al podcast para que le conozcáis y nos cuente de primera mano qué tal le está yendo y qué opina, pues, de todo esto de los negocios online. Si tú tienes un negocio físico, un negocio tradicional, lo que tienes que hacer es empezar a virtualizarlo. Y ahora mismo muchísimas empresas lo han hecho con esto del estado de alarma, con esto del confinamiento. Perdón, hay muchísimas empresas que lo han tenido que hacer por necesidad, porque es que no tenían ni siquiera presencia online, no tenían una página corporativa o... Pero no tenían ningún área de negocio en Internet. Y como digo, pues este confinamiento ha traído que muchas empresas hayan tenido que cerrar, algunas temporalmente, otras desgraciadamente para siempre. Y esto todo ha sido por el tema de que aquí en España no está muy extendido todo esto del teletrabajo, todo esto de, pues eso, de la virtualización de los negocios tradicionales. Si algo funciona, es cierto que no hay que tocarlo, pero sí podemos mejorarlo. Podemos, si tenemos una tienda física, podemos montar una tienda online y montar los mismos productos que tenemos en la tienda o los que nosotros pensemos que podemos vender mejor online. Si tienes una empresa de servicios, pues lo mismo, puedes vender tus servicios a través de Internet, puedes paquetizarlos. Hay muchísimas formas y hay muchísimas empresas que lo han hecho por necesidad. Hay otras que lo han hecho de cara a ampliar, ampliar esta virtualización o esta digitalización. Esto, si lo quieres hacer tú, es muy sencillo. Yo he hecho a bastantes de mis clientes, les he hecho la virtualización de su empresa, de su negocio. Interesa sobre todo a partir de pymes. Ya cuando eres un autónomo, virtualizarte es bastante sencillo. Pero si ya empiezas a tener un par de trabajadores, 3, 5, 10 o más, pues ya empieza a interesar. ¿Por qué? Porque hay tres pasos, digamos, que tenemos que seguir para virtualizar un negocio digital. Y, por supuesto, te los voy a contar. Ya sabes que yo no me callo nada. Si quieres que yo te ayude, pues ya sabes, evitalacrisis.com barra contacto y me contactas. Me contactas y yo te ofrezco mis servicios. Pero si quieres hacerlo tú mismo, pues te voy a contar cómo se tiene que hacer. La verdad que lo que tienes que hacer es dividirlo en tres pasos. Lo primero sería virtualizar el negocio, la plantilla. Para ello hay varias herramientas. Tenemos Slack, tenemos Trello, tenemos Asana. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para mejorar la comunicación entre empleados, para tener todas las áreas de negocio conectadas, todos los empleados conectados, los empleados con el jefe, con la administración, con la empresa, la empresa con estos empleados. Pero si, por ejemplo, tienes pocos empleados o no tienes nada montado o no quieres recurrir a una herramienta que tenga un precio o no quieres recurrir a algo complicado de momento, pues una forma muy sencilla, low cost, de hacer todo esto es simplemente a través de dos herramientas que usamos a diorio, como puede ser el WhatsApp y como puede ser el email. Algo tan sencillo como esto nos permite mejorar esa comunicación. Obviamente, luego te recomiendo que vayas empezando a pensar en pasarte a una de estas herramientas un poco más complicadas quizá, pero muchísimo más completas y que nos permiten hacer muchísimo más. Una vez tenemos ya nuestra plantilla que puede teletrabajar desde casa, está el tema de los procesos. Hay que virtualizar los procesos. Tenemos que ver todo lo que hacemos en nuestra empresa, cómo podemos pasarlo a virtual. Por ejemplo, el tema de las aplicaciones. Si tú tienes un programa de nóminas, por ejemplo, que está en la nube, pues ya lo tienes. Puedes acceder desde tu casa, puedes acceder desde donde quieras. Pero si, por ejemplo, tienes un software instalado, como puede ser ContaPlus, que está instalado en el ordenador o tal, pues claro, si quieres llevarte todo eso a casa, te lo puedes llevar, pero claro, empieza a ser más inseguro. Aparte, estás delegando toda esa parte a un trabajador que se lo lleva a su casa, que puede tener allí problemas, que puede ser más o menos seguro. Bueno, pues tenemos que empezar a buscar opciones, que hay muchísimas. Tenemos factura directa, hay un montón. ¿Qué podemos hacer todo esto, por ejemplo, en casa? Y bueno, te estoy diciendo el tema de las nóminas, pero esto se aplica a todo. Tendríamos que utilizar todo lo que podamos en la nube, todo lo que podamos que podamos acceder de manera remota y segura. Algo que ayuda muchísimo para esto es Google Apps. Google Apps son toda la suite de Google, pero con opciones más aplicadas a empresas que vienen bastante bien. Y la verdad que no es nada caro, sale, si no me equivoco, a 4 euros por usuario. O sea, que está bastante bien por usuario por mes, 4 euros por usuario por mes, pero está bastante bien porque tienes acceso a un montón de opciones que vienen muy bien de cara a ser una empresa. Y si no, bueno, pues ya te digo, la opción low cost, empezar pues tú de manera artesanal con las mismas aplicaciones de Google, pero pues de manera pues eso, artesanal, haciendo tú las cosas poco a poco y eso sí, con las limitaciones que ofrece una cuenta de usuario gratuita. Bueno, así tendríamos que aplicarlo a todo, ya te digo. Sobre todo mirar servicios en la nube y tal. Otra de las cosas que se han dado cuenta las empresas al hacer esto es que hay muchos gastos que tenían de manera tradicional que de manera virtual no las tienen. Pues por ejemplo el tema de alquiler de oficinas, el tema de desplazamientos. Es un ahorro que no tienes que pagar porque si el trabajador está en tu casa, ¿para qué necesitas una oficina? O para qué necesitas una oficina tan grande. A lo mejor si tienes un montón de trabajadores o los que sean teletrabajando, esos puestos te los ahorras, con lo cual la oficina puede ser más pequeña o incluso puedes no necesitar una oficina. Luego, por supuesto, al estar en el tema virtual vas a tener unos gastos añadidos, pero estos gastos son tan mínimos que es que es algo que interesa, porque realmente los gastos que vas a tener van a ser realmente el alojamiento web, donde vas a tener tu página web, tu tienda online, tu e-commerce, donde vas a tener tu negocio, tu core, por así decir. Y luego estaría el tema del dominio, los dominios que tengas. Pero es que un dominio te sale por 10 euros al año y un alojamiento te sale por 10 euros al mes. Yo, por ejemplo, este que te recomiendo, Vanahosting, ya sabes, en mi curso de evitalacrisis.com de cómo crear tu propia web en menos de 10 minutos, que lo tenéis totalmente gratis, ahí tienes el alojamiento que yo utilizo, que es Vanahosting. Por 10 euros al mes yo tengo ahí todas mis páginas web, todas, todas menos una, que la tengo en Serez, porque, bueno, pues estoy también trabajando con ellos. Sabes que no me gusta cerrarme a una sola opción, porque si falla una, pues como te digo, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, pero en Serez ahora mismo solo tengo una página web y el resto están todas en Vanahosting. Y por 10 euros al mes puedes tener ahí todas tus páginas web. Si eres una empresa más grande y necesitas muchos más recursos y tal, bueno, pues tienes el plan superior, pero vamos, no sé si son 15 o 20 euros al mes, es que tampoco es dinero, comparado con lo que estamos hablando de los gastos de una oficina o de los gastos del desplazamiento, pues es que no es dinero. Y luego ya por último sería el tema de virtualizar o digitalizar las áreas de negocio, los productos, los servicios, lo que vendemos, pasarlo a digital. Hay algunas empresas que tienen productos físicos y productos digitales, hay otras que solo tienen productos físicos y lo que nos hemos dado cuenta es que todas las empresas que tienen productos digitales en todo esto del confinamiento no solo se han mantenido, sino que han aumentado sus ventas, han aumentado sus conversiones. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en casa y estamos navegando y estamos ahí, necesito no sé qué, pues tiras de internet y ahí lo encuentras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, virtualizar nuestros productos. Hay productos, como te decía en el tema de mi trabajo, que no se pueden virtualizar o digitalizar, pero hay otros que sí. Y todos estos es a los que tenemos que recurrir en este caso. No tienes por qué virtualizar o digitalizar todo lo que ofrezcas, puede ser solo una parte. Bueno, pues produces esa parte y la pasas a internet. ¿Por qué? Porque sí, si tienes problemas en tu negocio físico, como es esto del confinamiento, que esperamos que pase pronto y que no vuelva a pasar jamás, ya te iba a decir en muchísimo tiempo, pero no, que no vuelva a pasar jamás, bueno, pues si diera la puñetera casualidad de que volviera a ocurrir algo parecido o algo a lo mejor no tan grave, pero también que te dé problemas a la hora de vender en un negocio físico, bueno, pues tendrías tu negocio digital, tu parte digital que seguiría funcionando y funcionaría incluso mejor. Y te digo lo mismo, si funcionara por algún motivo, cae el meteorito este que dicen sobre la tierra y no nos mata, pero nos destruye las comunicaciones, bueno, pues tenemos nuestro negocio físico que también nos va a cubrir en caso de que falle el digital. Pero bueno, es complicadete, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Bueno, pues tenemos que ver cómo podemos ofrecer los servicios o los productos que ofrecemos a través de internet. En el caso de productos es muy sencillo, se monta un e-commerce, con WooCommerce, ya sabes que te lo digo que es gratuito, en EvitaLaCrisis.com tienes el curso para crear tu propia tienda online, totalmente gratis también, con WooCommerce. Y, bueno, pues esta tienda online te permite vender cualquier producto o servicio. Si tienes servicios, tienes que pensar a lo mejor un poquito más, cómo pasarlo a digital. Pues, por ejemplo, en el tema de este médico que te he comentado, pues mira, la consulta a través de Skype o a través de Loom, de Zoom. Si das clases, eres un profesor o tienes una academia, pues puedes montar tu academia online con plugins de e-learning, como puede ser Sensei, que es un plugin gratuito también, para montar tu propia academia online. Hay 100.000 opciones que puedes empezar a utilizar. Si eres abogado, si eres, pues yo qué sé, es darle una vuelta y plantearte cómo puedes pasar eso a venderlo en el mundo online. Tan sencillo como eso. Tienes que darte cuenta de eso, de que las estadísticas me están dando la razón. Con esto del confinamiento, los negocios digitales no solo se han mantenido, sino que han crecido. Y esto ahora, con una crisis tan gorda como esta, dices, bueno, pero es que, bueno, con una crisis así, ¿quién se lo iba a pensar? Pues sí, nadie se lo iba a pensar. Pero algo tan simple como un día lluvioso, tengo muchos clientes, de los que te digo que he ayudado a virtualizar su negocio, que me decían que los días lluviosos, los días de lluvia, estaban en la tienda prácticamente ellos solos. O entraban dos, tres clientes, porque precisamente como estaba lloviendo, la gente no salía. ¿Qué pasa en los días de lluvia? Que los e-commerce, los negocios online, venden muchísimo más por el mismo tema, porque estás en casa y si necesitas algo recurres a internet. Así que, de momento ya sabes, yo siempre os recomiendo que tengáis un negocio online. Si tienes un negocio tradicional, pásalo a digital todo lo que puedas, digitaliza todo lo que te sea posible, aunque solo sea una parte, porque te va a ayudar a evitar crisis como estas y encima te va a dar un área de negocio y un nuevo mundo de clientes a los que no llegas porque no tienes esa parte online. Nada más, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, en YouTube, en mi blog. Muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón, por escucharnos en Spotify, en iTunes, en todos los sitios donde estamos. Y, por supuesto, si te ha gustado el vídeo, el podcast, el audio, donde estés escuchándome, dame un me gusta. Si tienes cualquier duda, déjame un comentario, que te la voy a responder. Ya sabes que siempre respondo, aunque tarde mucho. Perdón, al final, mira, va después del episodio y me estoy ahogando. Y, por supuesto, pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Si quieres que trate cualquier tema, ya sabes, evitalacrisis.com barra contacto y si quieres dejarme cualquier pregunta, pues también me la puedes dejar ahí y la veremos en uno de los siguientes podcasts. Nada más, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Chau.